Dentro de algunas semanas dejaré el Consejo Municipal de Barcelona, como ya anuncié. He pasado dos años apasionantes como concejal. Barcelona es mi ciudad natal y servirla en momentos difíciles, política y socialmente, ha sido una grata experiencia. Y única, por cierto, para un ex primer ministro de otro país, habría podido renunciar al día siguiente de la elección de Ada Colau como alcaldesa, ya que lo más importante estaba hecho, pero creí que debía asumir como concejal la responsabilidad que me había otorgado el 13% de los electores. Ahora, una vez celebradas las elecciones en el Parlamento de Cataluña, cuando el mandato municipal llega al Ecuador y, sobre todo, cuando se abre una nueva etapa vinculada al retorno al crecimiento económico así lo esperamos todos después de la crisis sanitaria, considero cumplida mi tarea. Ya dije que no sería candidato a unas nuevas elecciones municipales en Barcelona, que mi implicación directa en la vida política española estaba fuera de discusión y que deseaba participar en el debate sobre el futuro de mi patria, Francia. Francia es el espacio natural para un espero no me arrepiento nada de mi decisión de cambiar de vida hace tres años y todavía menos de mi candidatura a la alcaldía de Barcelona. En las tres ideas acabarían siendo tres fracasos y todo el mundo sabe que sin mis votos Barcelona tendría hoy un alcalde separatista. Haber conseguido eso ya es mucho. No obstante, tener que vivir otra vez con escolta por la amenaza de los miserables CDR, como muchos responsables políticos catalanes, no fue fácil. Al riesgo islamista o de la extrema derecha identitaria francesa se sumaba, en mi caso, el de determinados círculos separatistas catalanes. No era esta la idea que yo tenía de la tierra de mi padre. La empresa se fue complicando cada vez más, especialmente después de las elecciones en Andalucía con la deriva de la dirección de Ciudadanos, obsesionada por la idea de liderar la derecha española y por lo tanto forzada a una alianza de facto con Vox. Aunque nuestro proyecto era el más sólido de todos, subestimé la dificultad de presentar una plataforma transversal que incorporara a Ciudadanos, exsocialistas y catalanistas contrarios al independentismo. De Celestino Corbacho a Eva Parera pasando por Inés Arrimadas de quien siempre aprecié el coraje y las cualidades humanas, presentamos un equipo plural y abierto. Pero el grupo no resistió el voto de tres de nosotros a favor de Colau porque Albert Rivera había decidido cortar con los que no pensaban como él, metido en una carrera que lo acabaría llevando a un desastre político. Soy, a pesar de eso, de los que creen que Ciudadanos habría representado una verdadera esperanza si hubiera encarnado la moderación y la credibilidad, si hubiera optado por ser realmente útil en el país. Constaté con tristeza hasta qué punto una parte importante de la sociedad catalana y de sus élites no los consideraban de los suyos, hasta qué punto también el PSC demostraba sectarismo y ambigüedad al rechazar realizar un proyecto con todos los constitucionalistas. Al final, me hizo gracia constatar también que yo era presentado como «el candidato de las élites y del IBEX», cuando en realidad aquellas mismas élites y la burguesía catalana por suerte, con notables excepciones daban, como siempre, pruebas de ambigüedad, o incluso apoyaban el separatismo con el único objetivo de defender sus intereses inmediatos. En realidad, la burguesía catalana ya no existe como lo que era. Ahora va a remolque de nuevas fuerzas y de intereses simbolizados por el grupo MediaPro, el equipo dirigente del Barça o el nuevo conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Geiro. En su libro de 1927 «En el momento de dejar al Consejo Municipal estoy convencido de que la ciudad de Barcelona no podrá afrontar los retos de futuro y no frenar una forma de declive estrechamente vinculada al separatismo y al populismo si no da prioridad al crecimiento económico, a la colaboración público-privada, a la lucha contra la inseguridad, a la cultura. No puede oponerse a la ampliación del aeropuerto ni a la implantación del ermitas. Tiene que construir una nueva ciudad metropolitana muy integrada, alejada de la fragmentación y de los egoísmos actuales. El debate identitario catalán subsiste. Los independentistas son mayoritarios en el Parlamento, pero la idea de República Catalana es un completo fracaso. Nunca existirá. No habrá amnistía ni referéndum de autodeterminación. El Estado español, con el apoyo de Europa, supo dar una respuesta firme en el 2017 a los que violaron la ley fundamental y el estatut catalán y actuaron contra el reglamento del Parlamento. Sin embargo, hay que superar por elevación el actual callejón sin salida. Exigirá tiempo y eso es peligroso porque el movimiento independentista, en adelante dominado por ERC, juega con este tiempo, confiando en que gracias a su gestión, el poder y los recursos que confiere a la Generalitat, a la Escuela y a TV3, y la pasividad de una parte. De los catalanes podrá mantener su progresión e imponer una relación de fuerzas que algún día le resultará favorable. Desde que me impliqué en Barcelona, siempre he insistido en la necesidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos constitucionalistas, PSOE y PP. Hoy, este acuerdo es más necesario que nunca para preservar la Constitución de 1978 y la monarquía parlamentaria. Y para repensar el modelo territorial y su financiación, la cuestión catalana no tendrá solución sin un gran consenso tanto en Cataluña como en el resto de España. Y lo saben perfectamente todas las partes. Es por eso que considero que el debate sobre los indultos ha arrancado sobre unas bases malas y erróneas. Contiene todos los ingredientes para transformarse en una nueva guerra de trincheras. Se ha asimilado demasiado a un acuerdo dirigido únicamente a preservar la actual mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Y no han dejado paso a un debate más general, más productivo. También es legítimo estar en contra de los indultos. Quien se opone no tiene que ser necesariamente un facha vengativo, porque hay razones muy poderosas políticas, jurídicas y morales para argumentar contra los indultos. Los que arremetieron contra las libertades de todos me refiero a los atropellos del 2017 y a los anteriores sabían muy bien lo que estaban haciendo, y fueron condenados o huyeron al extranjero. Además, no se han arrepentido y han dicho que lo volverán a hacer, según se desprende de la resolución del Tribunal Supremo. El gobierno tiene que ir con mucho cuidado y no debilitar el poder judicial, pilar del Estado de Derecho. No todo vale. Los indultos ya están decididos. El PSOE y el PP tendrían, pues, que reencontrar el espíritu de la transición y defender un modelo español, un relato compartido, un patriotismo abierto y moderno basado en los valores europeos que detenga definitivamente la épica de un independentismo catalán irreversiblemente dividido. Si mañana el PP gana unas elecciones, es evidente que no hará marcha atrás con los indultos y que tendrá que plantear soluciones para Cataluña. Tendrá que olvidarse de manifestaciones en Colón que acaban por descolocarlo. Y no podrá depender de Vox. Los socialistas, por su parte, se tienen que dar cuenta de que no pueden tampoco depender de los separatistas más radicales, catalanes o vascos. Este es un camino que no lleva a ningún sitio. El indulto, forzosamente parcial, supone la renuncia del Estado en una acción punitiva contra los que violaron la ley y fueron condenados por los tribunales, los tribunales de una democracia europea plena. Es una excepción al principio de igualdad ante la ley, pero es una excepción reconocida y regulada por la propia ley. Ahora bien, para que este indulto reconocido y regulado por la ley cumpla su función esencial y contribuya a pasar a una nueva etapa se tendrían que haber dado algunas condiciones. En primer lugar, un mensaje claro y contundente del gobierno socialista en el sentido de que nunca habrá ningún tipo de referéndum de autodeterminación y exigiendo a los que fueron condenados que renuncien a la vía unilateral y acepten someterse a las reglas del juego democrático. Las palabras la «mesa del diálogo» se tropezará muy pronto con las reivindicaciones independentistas y con la situación de los que huyeron al extranjero. El gobierno de Madrid tendrá que ampliar sus apoyos. Sobre todo, si es que este proceso tiene que conducir a reformas constitucionales y a un nuevo estatut que cierren definitivamente la puerta a cualquier vía independentista, sea la escocesa o la de Waterloo. Todavía estamos a tiempo. Solo con estas condiciones España, Cataluña y Barcelona podrán pasar página y consagrarse a sus verdaderos retos. Entre ellos, el de impulsar una economía más equilibrada y justa que genere bienestar y puestos de trabajo y más oportunidades para las personas. Gracias. 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 Gracias.